Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Damas y caballeros. ¿Qué pasó? Bienvenidos a Notichet. Me duele la cintura. ¿Cuál? Braval. Me acompaña la bella Giselle Bravo. ¡Oh! Esta no, es un mordullillo, este es un mordullillo. ¿Qué es un mordullillo? Un mordullo es como, ¿no es que es un mordullo? No, a ver, este va. Tú conoces las hormigas, ¿verdad? Rojas, algunas rojas. Los mordullos son muy parecidos, además son un poco más larguitos y son negros con naranjao. ¿Y por qué soy una mordullo? Porque es naranjao. Ah, sí, es cierto. Es naranjao. El mordullo, el mordullo. Y tú los ponías a pelear contra las hormigas, siempre perdías a los pobres mordullos. Se peleaban con las hormigas en una fichita de, en una fichita de refresco. Con esa mordullo. Lo que era no tener juguetes. No teníamos juguetes, ¿vale? Y poníamos hormigas y un mordullo a pelear y... Siempre perdía el mordullo, pero había mordullos ganadores y lo guardabas y lo cuidabas. Era tu gallo, pues. Lo volvías a poner con otra hormiga y yo una vez tuve un mordullo que ganó tres veces y algo, la cuarta lo mató la hormigada, pero... ¡Tuchito, pobrecito! Pues sí, es que también. ¿Cuánto tiempo lleva de recuperación? Pues como dos, tres minutos, mientras agarró otra chancharra por ahí del hormiguero. Ahora, lo que me preocupará, como tenía el tiempo de andar buscando y esquivines para que se pelearan. ¿Qué quería que prendiera el PlayStation 5? Está esto, puede, dale, está esto. La diversión de los carlos, una liga hormigada. Sí, no inventes. Estos son de rancho, ¿verdad? Nomás son como unas hormigas voladoras que... Es el tiempo de agua. Ah, esas no me han tocado. Es ahí, ¿tú qué serías? La cara de niño. ¿Qué es eso? ¿Tú lo has visto, la cara de niño? ¿Qué es eso? A ver, le voy a... A ver, le voy a cambiar la cara de niño. La cara de niño. Así le llaman, así. Son como unas hormigotas ahí con cara de niño. ¿Están grandes? ¿No son niños de la tierra? Niño de la tierra. Niño de la tierra. El niño de la tierra. Ahí se trata los niños de la tierra. De do cry like, niños. ¿They cry? De 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 de. No manches, qué horror. No los que picaban, o no, no y que... Ay, yo no valo. No, los vídeos daban miedo. Sí. Pero están grandes o como están. No veo. Más o menos como una pulgada y media. Ay, no quiero. Sí. Ay, lo tienen así la malguilla para hacer. niños de la tierra como quiera que sea ya está todo el equipo eran como unos voladores también con los cuernos si un animal si unos animales son de color café no son cafés la palabra cafés es no existe si yo voy a ordenar ahorita cuatro bebidas de café del starbucks no pues entréngase los cafés y no señor el plural de café es café es no cafés señores bienvenidos a notiche oye notiche todo sobre el atentado terrorista se está sonando los mocos al aire todo sobre el atentado terrorista ya en el reino unido también muertes de migrantes en la zona fronteriza aumenta a un 290 por ciento les tengo todos los detalles además abren vacunación para cobit bueno en contra del cobit en adolescentes de 15 a 17 años en méxico le tengo los detalles de otra vez abren vacunación cobit para adolescentes de 15 a 17 años en méxico le cuento los detalles también señores pfizer dice hagan pastillas del cobit con nuestra receta bueno no dice receta pero nuestra fórmula con nuestra fórmula ándale sí pues pfizer dejará que otras farmacéuticas produzcan su pastilla antico vi en los deportes tito padilla y juega la selección mexicana señores vamos que va a haber cinco cambios importantes y van a jugar 5 5 2 3 van a jugar oiga como saben que como qué posición van a tener o qué les adelanta se filtra pero eso no es malo o sea que te estén filtrando tus ciudades y quien perras filtra todas esas cosas a veces tú dices que tiene que sepan mi estrategia conferencia lo dijiste yo no diría tres centrales y dos laterales y usted diría yo sí diría como va a jugar no juega con 11 en la cancha ahí donde a la cancha y los espectáculos famoso productor anda con la ex del novio de su ex felices los cuatro ganó alicia machado la casa de los famosos y como sigue carmelita salinas le tengo los detalles comenzamos esto esto es noticia la primera noticia no te la entendí vale famoso productor ok anda con la ex del novio de su ex no pues no sé qué dirías traen un cochinero eso sí cochinero a verás ejemplos con nosotros imagínese que usted andaba con la giselle no hay chiquito que dijo hasta que agarré uno con papeles y yo ando con el chino y luego usted empieza a andar conmigo y el chino con giselle ay no cochinero no está bien pues pero es como intercambio de parejas así de swing como el juego de las llaves y luego usted y yo vamos a empezar con la noticia pues hubo una una explosión allá en reino unido un taxi pues iba el taxi es taxi señor no mal eso de guadalajara el taxi iba ya este y pum que truena el gobierno de reino unido elevó a nivel de el nivel de terrorismo severo verdad lo que implica que es muy alta la probabilidad de un ataque y luego de la explosión de este taxi fuera de un hospital en liverpool liverpool ojo fue en liverpool inglaterra la ciudad de liverpool no en la tienda del liverpool murió un hombre y el pasajero el otro el conductor del taxi sobrevivió no más se estuvo ahí quemadura muy real esta detonación fue afuera del hospital de mujeres el vídeo se hizo viral en todo el mundo y alguien dejó allí un explosivo pues algo que una paquete y lo que un pasajero lo subió como quiera que sea y así estuvo más o menos los 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 ataques terroristas en liverpool inglaterra elevando ya a la alerta máxima de terrorismo por allá en reino unido hasta la cosa aún contigo mi querida amor gracias compañero pues entre el dos mil veinte y dos mil veintiuno las cifras de migrantes que mueren en la zona fronteriza de el paso en texas han aumentado en un doscientos noventa por ciento aunque el número de rescate se disparó también de forma dramática al pasar de doce a seiscientos ochenta y ocho personas estas cifras de la oficina de aduanas y protección fronteriza indican que el número de fallecidos en la zona en el periodo mencionado pasó de diez a treinta y nueve la portavoz también de la patrulla fronteriza aseguró que han encontrado migrantes deshidratados perdidos que han tratado de llamar al nueve once para pedir ayuda y los rescataron pues también las cifras podrían ser más altas de lo que están reportando don cheto pero pues bueno estas cifras son récord dicen que también es necesario destacar que los datos no incluyen información recogida por todas las agencias es lo que está dando a entender que pueden ser más ser más altas don cheto pero este riesgo que están pasando los inmigrantes aparte por ejemplo que dicen que viene otra otra caravana don cheto creo que andan por oaxaca o algo por el estilo pues la gente aún así sigue con la desesperación un doscientos noventa por ciento eso es lo que ha aumentado imagínense ya casi el triple pues a la situación en la que estamos viviendo en estos días don cheto qué cosas al regresar contigo chino que tenemos vale vamos a hablar buenas noticias para méxico ya jóvenes entre lo que son quince y diecisiete años diecisiete señor que siempre te toca el diecisiete te has notado usted lo ha notado pero pero como que te sigue como que el número dice apréndeme a hablar bien habla bien entre cinco y cuánto 17 17 17 lo digo bien a ver a usted puede ser café si se tiene razón no me adelante y como que quieras tiene razón entre cinco y bueno se abre vacunación para adolescentes entre 15 y 17 años le tengo los detalles a regresar yo les voy a decir lo de la pastilla del cobi también ya aprendidos y en la barra regresamos estamos de regreso en notichet y buenas noticias para méxico y es que ahora sí después de varios pleitos ya llegó a méxico el poderte registrar para poder tener tu vacuna en contra del cobi 19 entre adolescentes de 15 a 17 años de edad desafortunadamente pues ahorita ya se abrió vía internet o sea todos los adolescentes en méxico ya podrán agarrar su computadora y entrar a la página que es mi vacuna punto salud punto gov punto mx y registrarse para que les den una fecha en la que puedan ser este vacunados en contra del cobi 19 aunque sabemos que en méxico a veces es un poco lento que no sé es como aquí que ya hay vacunas en todos lados y acá a cualquier farmacia puedes entrar por lo menos ya llegó la forma en que te puede registrar y esperar tu fecha que dicen que es de dos a tres meses de espera señor para poderse vacunar pero como quiera ya está para los que se quieran vacunar por otro lado pfizer dejará que otras farmacéuticas produzcan también su pastilla anti cobi 19 con este acuerdo empresas de genéricos podrán producir también la pastilla antiviral de pfizer para su venta en países considerados pobres y es una cuya firmaron este acuerdo en el fondo de patentes de medicamentos de la onu para que estas farmacéuticas que producen más medicamentos genéricos puedan también acceder a esta fórmula y hacer su propia pastilla o sea por ejemplo para ver ya no nomás va a ser la fácil similar y de cosas así pueden también hacerla y esto es con la finalidad de que en países pobres puedan tener acceso a la pastilla hay no yo los escuché dije hasta a mí me dolió me pegué el codo vale bien y así está la cosa pues como que era que sea cosa que yo siempre en ignorancia decía bueno bueno si si alguien ya tiene lo de la vacuna hablando de hace un año porque no la comparten es por negocio negocio el maldito sucio dinero pues ve que las teorías de conspiración dicen que para el cáncer también ya hay cura pero que no lo sueltan pues es que es más es más redituable porque si lo sueltan la gente pues en realidad es más redituable tener a uno enfermo claro si es cierto si imagínate si si en verdad hay una hay algo que en contra del cáncer imagínate que lo curen adiós todas las quimioterapias y todo el detalle y y me dice no ni menos estamos en camisa vamos a gustar más vale como quiera que sea tito padilla está en la línea del fondo no está pero al regresar tenemos muchos deportes con tito padilla que nos va a hablar del partido de hoy de la selección mexicana en allá en canadá está haciendo un frillazo por allá pero como quiera que sea tecatito a la banca a la banca también es que está bien para todos los que iban para primera división pero se les fregó la rodilla los deportes con tito padilla en don cheto al aire estamos de regreso en don cheto al aire y vámonos a hablar de deportes con tito padilla tito muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren vámonos directamente a la información deportiva chino don cheto todos en cabina bueno pues resulta primero las malas noticias a ver cuáles son pienso pienso que una cosa es ser o estar molesto con la función de la de la con el funcionamiento de la selección de algún lateral pero ya llegar a amenazar de violación de muerte de toda tu familia a ti el chaca rodríguez denunció el lateral de la selección mexicana que fue amenazado por un aficionado incluso le contestó primeramente viene el porrede de ustedes soy el esposo de la señora que estás este intimidando etcétera el aficionado le valió tuvo que llevarlo a las redes sociales de chaca pero ya llegar a ese ese tono de decir oh te voy a violar los voy a matar o sea este 7-7 palabras fuertes palabras crueles así es como lo denuncia el chaca rodríguez que le parece mala onda noche no me esa raza vale esa raza es donde las cosas sean de las redes sociales que cualquier estúpido allí podemos tener cualquier cosa vale pero pues también tomarlo así como así o sea que se te resbale pues no puedes tomar en cuenta cosas que te digan en tus redes sociales porque en temas les digan el punto fue que a su esposa chino el punto fue que a su esposa fue la que le empezó a tirar o sea el camarada este estuvo siguiendo miró que era la esposa y le empezó a aventar todo al esposo del chaca rodríguez entiendes ahí si ya por eso se metió así de que bueno oye hablando de eso que dice el chino que se habla de la alineación posible de hoy cheto la alineación posible don cheto el chaca no iría el chaca pienso que no iría don cheto este es la lo más probable por todo lo que está pasando pero déjame ver porque no la no la he agarrado hasta el momento ahorita la saco primero déjeme decir aquí las juegas méxico que le parece lo que te digo quién va a estar en la banca el tacatito corona luis romo y el chaco rodríguez así ya ver más fácil no puede hacer chino gracias por tu ayuda son los que le han estado mirando muchísimo a estos tres que nos que este que el que dijo el chino a eso son los que le han estado donando con todo por cómo se manejó el partido en su posición contra eeuu por lo pronto el día de hoy méxico se enfrentará a canadá a las seis de la tarde don cheto seis de la tarde tiempo de los ángeles ojalá tenga chance oportunidad esté dispuesto como este noche tiene tengo talento mucho talento amigo le mandas whatsapp y lo estás informando a bueno perfecto y me gusta la idea me gusta la idea de panamá contra el salvador costa rica contra honduras jamaica contra este eeuu don cheto posiblemente escuche bien si hoy se dan estas estas combinaciones si el día de hoy eeuu gana a jamaica este y canadá le gana a méxico y méxico estaría yéndose hasta el este repeche en posición de repeche que le parece don cheto de no creer si te topadilla pero bueno después de ver a portugal y a italia que ya están en el repeche en europa pues nada pero no vamos no vamos a perder con canadá señores vamos a estar positivos no vamos a perder con él es esa esa voz me agrada es cierto es lo que acaba de decir usted me agrada porque es como se debe de estar así que vamos a ver a ver qué pasa mire posible alineación don chete fíjese nada más en la portería memochoa luis rodríguez johan vázquez césar del chaco domingos y jesús gaya otra vez jesús gaya lo que está haciendo ahí por el fin bueno en la media cancha sebastián córdoba etson álvarez y orbelín buena orbelín pinera buena media cancha y en la delantera irvin lozano raúl jiménez y de nuevo el está jugando con córdoba y con orbelín pineda y arriba que arriba irvin lozano raúl jiménez y de nuevo va con el con el tecatito corona 8 está bien muy ofensivo el muy ofensivo la sub si es que la alineación está que nos dices tú que nunca latinas pero fuera la real este es una es un planteamiento de ataque y que van con todo contra los canadienses van con todo si ya y a córdoba y y orbelín don cheto le van a dar un empuje y ahora sí lo que usted ha dicho y lo que yo he dicho que los han criticado entonces si se convertiría en un número 55 son algo hecho nada de sonche pero machín si es una con un contención que baja a ayudar a la central y convertirse en más a la tercera central que más tu padilla también el día de hoy es un cheto allá en la conmebol bolivia se enfrentará a uruguay venezuela perú colombia paraguay chile contra ecuador y ya lo dijo usted todos los desmanes que hubo porque le doy a las tres de la tarde tres y media de la tarde partidazo y que tengo oportunidad de verlo argentina brasil este va a ser un partido para rechuparse los dedos que le parece o partidazo imagínese bueno qué más con que cerramos ya para terminar ya para terminar cambiamos del estético a los voy del día de el día de ayer los cuarenta y nueve por fin y por fin ganaron en casa y nada más a quién a los rams treinta y uno catorce el día de ayer se lucieron porque varias intercepciones convertidas en puntos eso es lo que más le duele a cualquier equipo cuando cometes un error y tu contrincante lo convierte en puntos ahí es donde empieza a doler y se empieza a ir y ahí treinta y uno a diez quedaron algunos resultados más sobresalientes los patriotas ganaron cuarenta y siete a cuarenta y cinco a siete a los cafés empacadores blanqueando a los halcones marinos diecisiete a cero los jefes cuarenta y uno a catorce a los raiders cowboys qué partidazo de cowboys cuarenta y tres a tres halcones y washington calma tranquiliza y le dice a tom brady tranquilo que también aquí hay con queso las enchiladas veintinueve y diecinueve le ganan los de washington a los bucaneros así está esto de el fútbol americano señores y señores es todo en los deportes síganme en mis redes sociales titopadilla siete cuatro todo mucho un espacio titopadilla deportes en facebook instagram también en twitter bastante información deportiva yo me voy me ahora me sumo me desapareció quien digo fuga deportes titopadilla hermano de verónica castro andaba con angelic boyer ahora ahora anda con la ex de sebastián rulli señor ganó al y se ha machado a la casa de los famosos y cómo sigue la salud de carmen salinas se lo cuento al regresar don cheto quieres saber qué está pasando en la farándula aquí está el que te cuenta y le aumenta saiz garcía saiz garcía solís espectáculos hijo muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en eeuu y más allá de las fronteras en este martes de despeinar al peluquín como este gordo chiquito favorito de la radio quién sabe quién será vali usted no por cierto estamos en semana de semifinales en tengo talento mucho talento para que no se lo pierda por estrella tv a las a las 9 8 centro no 8 7 centro amiga les voy a decir una cosa pero no se vayan a asustar a ver el muchacho que me ayuda de tengo talento salió positivo de cobi are you kidding me por qué no te recupere bocas ok voy a tapar no pero por qué nos dice apenas ahorita me viene escupiendo la cara desde antier yo lo tengo aquí enfrente aquí mira no ando bien nomás me duele mucho el cuerpo y ando muy cansado pero ando bien señor a las 9 y me va a hacer un examen pero por qué no por qué no se lo hizo ayer o por qué no se quedó en su casa en la noche me dijo el muchacho que juega al dentista y que le dijeron no pues no puedes venir al dentista sin hacerte una prueba de cobi y cuál sería la sorpresa que don pancho estaba muerto pues salió positivo quién es don pancho es una corrida más cuál sería la sorpresa que don pancho estaba muerto adelante seisito i'm a little scared tú ya tú ya tuviste el chino ya tuvo la ferrari ya tuvo yo no tuve ni ferrari faltamos y tu hija no señor vamos a iniciar los espectáculos don cheto y quiero comenzar con esta noticia que mucha gente está hablando y es que la portada de tv notas el día de hoy aparecen de la mano jose alberto castro hermano de verónica productor de televisión el güero castro y el güero castro ese vato como tiene huey con las morras edad a ver señor no es que tenga pegue es productor no 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 es poder dinero hay vatos que hay no ah pero el vato no está galán no está guapo al menos que sea verbo el vato tiene algo que a las morras les cuachalanga porque ese vato miento a mi poder cuánto le has conocido al güero castro uy señor varias y todas actrices y guapas si y por qué porque es productor no pues a la mejor el vato señor a ver porque no anda con una que sea dentista o doctora no ocupa que él le saque los vuelos anda con pura actriz porque la actriz quiere sacar ventaja de su poder y de su posición en Televisa excuse me sorry lo que es se tenía que decir y se dijo la cuestión es que ahora anda de la mano con Cecilia Galeano pero que culpa tiene vale hay morras que les gustan los vatos con poder si señor pero lo que estamos diciendo es atribuyéndole que el señor obviamente tiene pura morra guapa por eso anduvo con Angelique y Buyer Angelique Angelique con quien más anduvo con la gaviota no me digas claro usted es la mamá de sus bendiciones o si con quien más anduvo son las que yo más le conozco señor no pues tengo que y pura jovencita si cual y el que produce novela señor o si si bueno la cuestión señor es que ahora se le ve de la mano con Cecilia Galeano para la gente que no la conoce quien es Cecilia Galeano condujo los premios de la radio hace 4 años fue conductora de Sabadaso y además ahora está dando sus pininos como actriz ya había estudiado actuación estudió en el CEA y e hizo varias oye la Argentina claro la grandota que por cierto me cae muy gorda pero bueno cuento una que me dijo en los grandes de la radio le dije me dijo dijo a que vamos a acabar de ensayar y le dije no pues todavía falta bien mucho nos vamos como a las 12 de la noche de ensayar y me dijo te dirás tu que tu eres un esclavo de ellos yo no así le dijo el hijo esclavo te dirás tú que eres un esclavo de ellos yo no le dije no si tienes razón pues no yo estoy mentira y le dije pues hija tú sabrás y yo nomás te digo razón si tienes razón si tienes veamos voy a callar no diga eso mi hijo la cuestión de esto es que Cecilia Galeano es mamá del hijo de Sebastián Rulli estuvieron muchos años juntos y Sebastián Rulli ahora anda con Angelique Boyer o sea hicieron switch de parejas años después hay que decirlo porque ahora José Alberto la invitó a trabajar en la desalmada donde ella tiene un personaje ahí surgió el amor y dicen que ya llevan más de tres meses saliendo y repegándose sus cuerpos a ver entonces Sebastián Rulli anda con Angelique Boyer está bien bonita Angelique Boyer sí sí así bonita yo le voy a decir uno de los mejores cuerpos que yo he visto en mi vida es el de Cecilia Galeano yo tuve la oportunidad de estar con ellos en la gira de posdata tu gato ha muerto la obra de teatro donde me tocó ver más de nueve meses casi todos los días sin nada de ropa Cecilia Galeano válgamelo Jesús y cuando digo sin nada de ropa es sin nada de ropa y y Cecilia tiene uno de los mejores cuerpos de la televisión independientemente que sea sangrona payasa doble cara tiene uno de los mejores cuerpos del espectáculo no pues yo no me fijé en ella de esa forma fíjate ay como no se la tenía todo el tiempo no pues yo pues profesionalmente y yo no ando viendo yo cosas así vaya poco pero ahora anda con él ahora anda con él oiga 800 mil dólares acaba de ganar el día de ayer la Aricia Machado al ganar la casa de los famosos este reality que bueno porque andaba en la púa perre la mera neta Licha andaba en la perre si o no andaba en la vil perre no lo digas si señor no pues mira no lo digo en mal plan de hecho I'm really happy for her si o no andaba en la vil perre si andaba literalmente yo 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 no traeba nada no traeba dinero y 800 mil bolas un dineral que la casa de los famosos es como big brother vía epi pero en esta ocasión a pesar de que lo hizo en demol no le quiso poner la palabra big brother le puso la casa de los famosos en que canal en telemundo señor oh si si vaya tu aquí le esta vibrando me esta hablando pati estoy alegre mujer estoy alegre ok y luego no mas le cuento don cheto que tuvo 61 mil votos no recibió más de 40 millones de votos por parte del público la actriz y casi en allí en la casa de los famosos bueno pues estaban encerrados don cheto puro drama encerrados y estuvieron ahí viviendo ahora si que la vida recia a mi me metes en un jali de esos y yo gano si pues si pues de que se trata de estar encerrado yo te aguanto encerrado hijo lo que quieras en serio usted no dicen que estar encerrado saca lo peor de cada uno don cheto no yo soy bien tranquilo cuando estoy encerrado pero ok tiene que pensar que va a compartir con diferentes personalidades ahí o sea va a haber unas casas yo con todo el mundo me llevo bien con que no he tenido yo problema el premio fue de 200 mil dólares 200 mil dólares y ganó primer lugar en segundo lugar Maneli González luego Cristina Ustace y luego Kelvin Rentería y Pablo Montero fueron los finalistas finalistas ¿cuánto duran ahí en esta casa? durieron como dos o tres meses tres pelones compa tres pelones yo no podría tres pelones pero no puede estar atufado ahí nomás encerrado ni puedes tener teléfono lo ponen a hacer actividades luego si no ganan las actividades la comida se la fraccionan no le dan de comer siempre está bien me va a ir hasta bien va a salir bien delgado yo ya delgado delgadísima y con 200 mil dólares productores de la casa de los famosos para la próxima temporada métan a Don Chito pero nomás les digo nos van a tener que meter a los cuatro porque tenemos que hacer el radio desde ahí no pues ustedes sacan la puerca al agua ya están listos no la vamos a sacar y yo allí mira y ahora vamos a hacer actividades y yo así ¿qué vamos a hacer? no porque vamos a ir a salir a correr vale ando bien malo de una pata y yo pongo mis pretextos me doy la rodilla no puedo vayan ustedes muchachos pero es que no harían el azúcar les he hecho la bendición y yo de aquí los veo y pues me colguen un silbato y síguele algo así algo leve pues yo sí tengo que y la gente pero la gente no lo voy a gustar porque no me voy a traer como piedra güey y es que tiene que causar controversia o tiene que tener algo padre me he hecho un pedo Alicia Alicia Machado se ganó se ganó el cariño de la gente por directa por honesta o sea me refiero a que no era doble cara como muchos porque ahí te das cuenta de todo lo que dicen porque los estás viendo 24 horas entonces Alicia era tan frontal que le decía a todo el mundo las cosas en su cara que al principio calla gorda pero después se dieron cuenta que realmente la única real era ella porque había otras que a ella le decían mi amor y volteaban y decían hija de su tal por cual suele pasar entonces por eso por eso ganó Alicia Machado la casa de los famosos 200 mil que van a ser muy buenos no solo para la educación de su hija sino también para mantenerse pues ahora sí que más a gusto y holgadita porque se fue de Los Ángeles a vivir a Miami estaba padeciendo las decaín y ahorita esperemos que le vaya estaba Pablo Montero allí y Gaby Spanik ¿y cómo le haría a Pablo Montero? ¿para qué? llegó a la final imagínese ¿sí? un malillón güey que la verdad no ya ya me ha dejado todo ¿ya me ha dejado todo? no pues sí si no no aguanta tres días ahí lo que sí les permitían eran cigarros pero en un cuartito escondido y alcohol de vez en cuando les hacían como fiestukis ahí también de las actividades Don Cheto partían de gueto partían de gueto partían de gueto esto se jodió esto ya se jodió ya se jodió literal oiga que me duele el cuerpo no te creas no me vayas ahí con coronavirus no no ni dios lo que era ¿cómo está familia? al puro mi llanta ando bien a ver a ver pruebe esto ¿le sabe algo? ¿qué? no sabe nada a ver deja goler el café no huele a nada ay señor estoy jugando huele a café vale I can't believe I can't believe que ya se acabó el año vale I can't believe que somos Christmas ¿qué me piste a comprar? te voy a tener un regalo muy bonito por cierto ay I love it te voy a tener un regalo nada vale just me no dije a Giselle a mí todas aquí nomás falta de regalo Giselle y Chino ay yo ¿por qué? porque tú siempre te das todo porque no sé por qué ¿a poco no? no sí a la Ferrari ya se le dio ¿sí o no? sí a ti se te dio otra no se te dio pues se te va a dar a Chino se te va a dar ¿verdad? a tú de baja de baja a Chino y a Chino a Chino se muere una mala sí te vamos a dar la mala de baja vamos a dar vacaciones vacaciones no y ustedes que me van a dar a mí les digo que si quieren para que algo amor comprensión ternura cariño nuestra lealtad oiga este quiero confesarles algo a ver hoy quiero confesarles algo ay ¿qué? nunca me ha gustado el el tilín ¿por qué no? el tilín eso tilín pero ¿por qué? hay algo viral que sí su viral y que a ustedes nunca les gustó a mí el tilín a mí casi todo lo viral no me gustó a mí el tilín no me gustó no me gustó me enfame como que no le hallo nunca le hallé a la canicita me parece que se vuelve el viral todo lo estúpido ah no eso sí eso sí eso que ni qué eso que ni qué chino ¿por qué no te has hecho viral? no no se han nacido no se han de preguntar por qué es que luego toda la gente ponele el tilín y yo digo bueno es que ya pasó de moda o sea si se vuelve no nunca me gustó nomás que no quería decirlo para no ¿verdad? para no qué para no ya bailaste tú conmigo pues ese me fue muy bien de hecho con ese ¿qué hice? con la bailada que le di viejo yo le puedo decir por ejemplo lo de Square Games ya abrieron un restaurante aquí en Los Ángeles de Square Games pues resulta que ahorita está siendo fuertemente criticado por muchas personas que están haciendo líneas de hasta dos horas en estos pop-ups estos famosos pop-up restaurants que no es como un restaurante en sí pero los hacen así como pequeñitos restaurantes como móviles ¿y qué van a vender allí? ¿sándwich o galletas? ¿se da? creo que tienen creo que tienen la temática obviamente de Square Games pero creo que tienen el menú muy pequeño que es por eso que la gente lo está criticando creo que tienen hamburguesas y no sé cuánta cosa pero esos son pop-up restaurantes son así como que son más temporales exacto y pueden salir por alguna tendencia ¿verdad? por ejemplo salió la del juego del calamar que la vio prácticamente del mundo y entonces de seguro van a vender las galletitas la muñeca está allá afuera mire adentro debe estar como la temática de los juegos pero imagínense hacer líneas de dos horas cuando salió ¿se acuerdan ustedes? hace como unos 10 años o menos salió la quickie mar ¿eh? la quickie mar de los simpson hicieron quickie mars aquí ¿oh sí? sí no hombre eran unos filonones para entrar y vendían todo lo que vendía la quickie mar de los simpson de hecho aquí hicieron un 7-eleven lo convirtieron en quickie mar aquí por la olive ¿pero se llama quickie mar o quickie mar quickie mar k-w nunca has visto los k-w-i-k-mart yo nunca fui de los simpson ¿no? ¿sí simpson era? you're lying ¿y daddy here? no, nunca me llamaron la atención a las 6 de la tarde a las 5 ¿neta? y entonces ahí vendían todas las cervezas doof y todo eso vendían allí sí, sí, sí las donas yo lo que últimamente se hizo como ese tipo fue de Stranger Things ¿oh también hicieron verdad? hicieron ¿qué hicieron de Stranger Things? también restaurant como tipo ¿oh sí? ¿también pop-up? de ese tipo ajá y yo iba a mis hijos y estaba también y salía el ¿cómo se llama? el monstruo de mormon ¿no se llama? el demogorgon demogorgon y todos los todos los este todos incluso los que le caracterizaron estaban igualitos a los a los de Stranger Things ¿y qué hacían ahí adentro? nada vivías como la aventura de estar ahí en ese ambiente ¿pero si eran de líneas también largas o no? así en tu cara ¿y a qué le gustaba Stranger Things en tu cara? mis hijos ¿oh sí? machín qué bonito el Justin ese ese y los animes ¿Justin? Justin a ver que tú se llama Justin y yo se llama Joshua ¿yo por qué digo Wisin y Yandel? yo no sé usted ¿pero que no era Joshua? a mí Justin y Joshua es que es su segundo nombre oh my a ver tú se llama Justin Yandel correcto Justin Yandel sí válgame válgame Dios ¿y su apellida? ¿cómo que su apellida? David Justin Yandel David tiene tres nombres sí pues no y Joshua no como yo 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 como tu suegro ajá está bien válido Brian Aniceto ay pobrecito why you do that Brian Aniceto y obviamente no le gusta que le digan Aniceto ¿verdad? más Brian si tú le digo Brian antivrayancito antivrayancito está igual como el papás papás y franacito bueno vale quién sabe es que hablamos como de todo un poco regresamos señores buenos días cosas que se han hecho virales y a usted no le han gustado no les jaya chiste Ferrari el el del niño el que está en la tienda de México ¿a poco no? a mí se me gustó el niño del Oxxo ¿como que te enfadó o que fue? no igual será ya es lo que iba a decir era será o sea no fue fue como una actuación pues ok ok si o sea lo piensas es que estuvo muy armado estuvo armado casi todo está armado bueno pues sí la verdad armadas ok cosas que se hicieron virales y a usted nomás no yo voy el tilín no me gusta el tilín perdón no me gusta el tilín ay a mí sí me gusta el tilín avicen yo sí estaba hablando de ese amiga yo sí estaba hablando de la que dice Don Cheto ok a mí el tilín no me gusta ni la canción ni no no sorry bueno no tiene nada de malo o sea por eso estamos haciendo el segmento para que la gente se desplague el número en cabina es el 818 520 1055 estoy en instagram como Don Cheto alegre sígame por favor por lo que más quiera y si eres tú ok es el bravo bravo Giselle que por cierto ya tiene unas páginas que Jesucristo ahorita vamos a hablar de eso al rato de sobre esas páginas que quiero yo mi acceso gratis ¿cómo güeyes no? ¿a exceso gratis? ¿cómo no? no usted tiene que contribuir como todos mis queridos seguidores mi querido Chinel Conde cosas virales que no te han gustado últimamente no sé si han visto en las redes sociales o más bien en el Reels o el TikTok ajá que ponen una cancioncita y que oh escúchala en la velocidad 2 o velocidad 3 que le pones y no sé pone por ejemplo el de las ardillitas ah de los no 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 he visto no oye bueno si es ahí cosas virales no de verdad tampoco no lo han visto no no a ver te lo voy a poner bueno hay muchas cosas pero bueno es que esa noche se empezaba más bien como cosas que se hicieron virales esa no es otra viral no la conozco yo ¿cuál virales que no te gustan? señor a mí todos los bailecitos del TikTok no me caen gordos señor gordos bueno pues entonces vamos a hablar de una cosa que se hizo viral si que se hizo viral y que no te gustó yo tampoco creo que esa ahí está compartiendo mucho aquí pero está bien lo que pasa es que no se me ocurre algo en específico lady who maybe lady who ay no si esa también el baile a mí sabe cuál se hizo viral que se me hace bien tonto el bailecito de la señora afuera de tin 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 o el de la de dónde es ella pero no como no sé por allá ya sé cuál dices es una y la ponen en un es como transexual no así está ella también hay otro el que tú estás hablando que ese es el que a mí me desespera el que baila como duranguesi ese es vato de hecho ese es el que no me gusta a mí yo ya lo tengo el que el dora el que el dora que sale es como una target y luego como un arroz y la es tío del que le hizo un famoso juez sobrino el sobrino era el que lo grabó y a da we y sale ahí la otra así moviéndose así como otra igual no pero según le anda todo o sea él no sabe que va a la federal él anda según él anda todo cosas virales que no me han gustado la gilbertona dice luis rodríguez a mí me gusta la gilbertona ay a mí no porque no porque no la yo así como que es que a mí me gusta cuando dice así pues así habla como habla así me gusta a mí me gusta luego siempre parece que está enojada la gilbertona es no no parece está verdad como que necesita amor mi gilbertona imagínate una señora de ochenta yo de ochenta un señor un señor un señor un señor señor o señora señor señor a ver te voy a explicar algo Giselle a la gente le tienes que hablar del género de como se ve si ese viste de niña es gilbertona y si ya se llamarla gilbertona le tienes que hablar en femenino por eso si bueno yo la regué hace rato diciendo que el vato que el vato que baila durante ese pero es mujer verdad es transexual es transensual porque él nació como varón pero se viste como mujer entonces ya le tenemos que decir ella mira ya le doy unas clases de eso si estaría bien porque yo soy muy inmenso para eso vale este que bueno pues siquiera nos quedamos callados señor no lo que pasa es que estoy leyendo alguna verdad aquí pusieron que la 69 la 69 no yo creo que no pues la canción o ella pues yo creo que ella chico viral soy la 69 pues si a ti que a mi me gusta el dice Sofía Carrillo que papi kuno ay si kuno neta papi kuno es un es un chavito que que modela en tacones don Cheto y que se viste como mujer y que pues se hizo famoso justamente porque traía el tacón y caminaba mejor las pasarelas que muchas mujeres y después ahorita ya lo invitan a toda la red carpet y anda por el mundo y tiene millones de seguidores nomás porque es muy andrógino tiene la cara pero fíjate que ya mucha gente ya no lo quiere porque él dice que él no es un influencer él dice que él es un artista entonces le han tirado mucho como dicen pasa alguien famoso y ya valió más papi kuno ok el perro chato dice a mi camarillo el perro chato a ese no lo conozco mi compa papi garza anda hasta pagando por porque quien le dé información de cómo encontrarlo para entrevistarlo quien es ese el perro chato es un morro este de guanajuato que estamos siempre así pues amados y no sé usted pues ay que no existe la tarea así ese es el perro chato el perro chato no 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 yo lo he visto aquí hay otro también y han de dispensar pero yo también soy de eso el chaparro me lo acaban de mandar igual a mi a mi tampoco no se le hace nada no se me hace como que haga que guau a los camaradas verdad el chaparro si me gusta el que tiene como de cuba con bigotito y que hace que no más no sé que hace un amor que supuestamente guapo este que se nos está escapando del tintero la mesa que más aplauda dice aquí mi novia claudia mejía este la mesa que más aplauda si es viral pues puede ser pues fue una canción que si creo que no fue en la época de tiktok eso estamos hablando de cosillas como que se han vuelto viral el pirata culiacán anuar si eso pues a mi si me gustaba hasta me contestaba pon aquí que las perdidas a mi las perdidas me caen muy bien ay las amo ahora a mi me gustaron las perdidas originales las la más chistosa es la Wendy no las perdidas las señoras que si se perdieron de verdad en España en Argentina donde fue ok las perdidas las que ustedes conocen de perdidas están parodiando a dos señoras que si se perdieron y se grabaron un video tampoco sabían no como güey eran dos señoras no se si españolas o argentinas que decían pues estamos perdidas estamos perdidas y gritaba atrás estamos perdidas y esos fueron los originales y entonces la Wendy y la la otra la Wendy no iba la Kimberly ah no la Wendy si iba la Kimberly la Kimberly y ellas hicieron una parodia de perdidas 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 ah pero basada en las dos señoras que si se perdieron de verdad yo no sé erica mire sus videos de tiktok ay si dice Adriana Alviso dice la gente me va a odiar pero a mi me o sea no le gusta me cabrita juca juampa el juampa zurita y le le pon a mi y dice luisito comunica no les hallo nada nomas hablan fresa y andan ahí haciéndose al güey el internet pero luisito comunica no habla fresa si juampa zurita no se mate ese morro es que hay a ti es que fresísima han visto en inglés los island boy ay si los somos los cuáles island boy ay no 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 están todos tatuados de la cara de todos lados y luego tienen unos pelos a ver que me dicen de este el cholo de la patineta con el juguito que le hayan ese también no yo no está regáchese a ver yo le iba a decir no tiene nada de chiste nada como no la vibra perra que trae mi compa la vibra que trae el vato así valiendo el cholo wow no Rosa y Jaime que le hayan doña Rosa y Jaime a ver a Harry que fuerte doña Rosa y Jaime I like them ok tienen tienen ponen cosas que de verdad pasan en tu casa como una familia mexicana si y luego doña Rosa Zacatecana no es Zacatecana no son sinaloenses no no y por qué no se saca la ya sabe que de la boca porque eso es muy de allá de Sinaloa por eso se me hace raro ya me mandaron con Cheto el perro Chato es mi primo ¿quiere su número? oh si Simón Pepe Garza lo quiere pásamelo por favor ok para que lo entreviste y Pepe Garza si me lo pidió el otro día ya ve como a Pepe ya salió acá el perro Cheto los Silent Boys esa ya la mencionaron ay si no esos están de Jesucristo vencedor las viejas haciendo lonche a su esposo los 15 años de la Rubí los 15 años de la Rubí ah si se alargó el 15 añera de la Rubí pero si era muy chistoso cuando la Chiva porque nadie conocía a la Chiva más que ellos entonces era como que todo un mundo estaba como y que guay esa es la Chiva dice Beto su sobrino el de las tortillas ay no oh hell no oh hell a ese le lo dejas en paz ey 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 no 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 está bien estamos hablando de la verdad el papi muñeño lo odio dice aquí Leonardo no sé el papi muñeco probablemente mira aquí sale un vato que a ver Franco Escamilla no se me hace chistoso pero ah no bueno las cosas que suben me imagino pues no sé si sea a mi se me hacen bien chidas sus entrevistas este es famoso viral por lo que subían a las redes de él ok pues yo más bien estaba como tirándole a cosas más este virales en tico porque pues Franco es profesional pues verdad profesional ok ¿quién es el chupapi muñeño? el que te digo que yo tampoco sé quién es a ver vamos a buscar chupapi el chupachuque chupapiñeco el muchacho que susurra en el oído que dice que dice pollello ese no lo conozco la raza anda muy alebre está vale no sé para que si este segmento si no conozco yo nada es lo que yo digo o la morra de los tacos de canasta tacos 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 de canasta tacos de canasta en realidad no les quería decir pero era el chino tacos ok ok el de la mamalona ¿cuál es el de la mamalona? el que anda una burra que se llama la mamalona y anda allá en el campo allá en Michoacán a ese creo que ya sé cuál es a mí se me gusta ¿sí? sí a mí sí porque es de allá del rancho y anda ahí ¿te acuerdas? sí este doña Silvia y Tati ¿quién es doña Silvia y Tati? no sé no lo reconozco no van a decir que la niña esta que es bien buena para hacer los tiktoks no esa niña no manches pro el charrito y la mayrita ¿cuál es ese? me lo acaban de mandar también yo yo creo que son como ellos como cantan pero no sabía que tenían cosas así como virales dice Marquitos Toys de Culiacán dice es bien creído y me cae mal fíjate que yo yo no lo conozco en persona a Marquitos Toys pero sé quién es Marquitos Toys pero no sé de qué se trata su cotorreo no sé no, nomás es de carros no, es nomás de carros y como yo no estoy de carros no sé nada de carros no, nunca he visto su contenido porque yo de carros no sé nada valido según el chupapi es uno que hace bromas pesadas en Walmart ah, ya sé cuál es su murrillo la Bella Porch de TikTok Eddie Cabrales Bella Porch Bella Porch sí, la neta chiquita ¿quién es Bella Porch? está bien bonita la verdad es una TikToker pero se volvió viral nomás con un video y que hace como lip singing y ya se hizo hasta cantante y todo el rollo tiene millones sí la señora del rancho a tu cocina me la va deja te voy a bloquear R. Martínez te voy a bloquear lo he dicho lo he dicho 200 veces la señora del rancho a tu cocina es para verla y que te dé hambre porque ni te enseña a cocinar no, no enseña no, ella nomás es para que te dé hambre porque dice echémosle poquita azúcar y le echa tres puños no, sal o sea sí, o sea no es un video instructivo para los que cocinan la señora dice buenas tardes vamos a hacer unos chilaqueletos ya tengo aquí mis chiles y ya échale, échale no, que así lo habla buenas tardes mi gente hoy vamos a hacer aquí unas patitas de puerco bien buenas así como me gustan ya tengo aquí mis patitas y ya las voy a capear aquí con huevo luego las pongo y bien buenas poquitas al bueno así pero no es no es instructivo como jauja no jauja cocina mexicana es así es instructiva tenemos aquí los chiles ella te enseña a cocinar ella es al contrario es mi propia bien propia con el esposo y ahora le vamos a poner el pimentón yo le recomiendo y luego está otra que es la de así se cocina en el rancho que está bien desde Michoacán ella ay, aquí estamos ahora vamos a hacer los jitomates los chiles oiga señor con esa voz por qué no poner un canal de cocina y ahorita bien bonito que va a salir bien bueno voy a hacer ahorita la salsa y ya todo hacia molcajeti y ametati y todo los de Michoacán son buenos para cocinar a la carne hay que hacer cosas ahí un poquito y que se doy y ahorita mientras hago el chilito un chilito bueno ya voy ahorita para allá para allá a cortar unos matitos que tengo ahí bien buenas y ahorita va a ver qué chilito va a hacer vamos a agarrar los chiles y luego vamos a moler y luego voy a hacer lecho de las carnitas ya pero no no es instructivo no te está diciendo vamos a los ingredientes son ahora primero cocina y si se te antoje dices tú ay 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 si lo podría hacer yo a ver Víctor Arias enójense la morita que dice a mí no me gusta a mí me encanta ay no a mí se me hizo bien cute a ti te gusta a mí me encanta y seguimos escuchando a Don Cheto para todos los que cruzamos y ya no nos vamos hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra en Don Cheto al Aire señores vamos con la abogada Nancy Guarderas de la Liga Defensora esta mañana este donde ella nos va a sacar de muchas pero muchas pero muchas pero muchas pero bien muchas todas dudas que tengamos sobre casos de inmigración tenemos los números chacas de cabina mi querida Giselle Brapo claro que sí señora hay dos 818 520 1055 o el 1866 446 6653 abogada ¿cómo está? muy buenos días Don Cheto estoy muy bien todo muy bien me da mucho gusto gracias ¿por qué tanta seriedad aquí en ambos? ¿por qué están muy propios? no, platicamos ¿verdad abogada? así es así es pero ya hay confianza no ¿por qué no? así de que ay baby I missed you where you been algo así yo no la extrañé porque la veo en todas partes a usted yo abogada ay qué bonito eso es lo que necesito escucharlos así abogada algo que nos quiera platicar antes de ir a las preguntas de la people in the house claro que sí Don Cheto les quiero avisar que ya salió el boletín de visas de diciembre y este mes por fin porque por muchos meses no había movimiento pero para los que vienen de México y van a arreglar aquí mismo en los Estados Unidos quiero avisarles que hubo movimiento de dos a cuatro meses en las diferentes categorías eso normalmente no lo vemos a veces vemos una semana o no hay movimiento entonces por fin después de mucho mucho tiempo especialmente los hijos que son mayores pero solteros de mexicanos hay movimiento de cuatro meses ese es un ejemplo pero obviamente si tienen alguna preguntita quieren chequear su fecha de prioridad porque cada mes sale este boletín de visas y apenas estamos a mediados de noviembre y ya salió el de diciembre entonces ya pueden avanzar sus casos pero cualquier duda aquí estamos para ayudarlos ok ahí está la abogada de migraciones y guarderas de la liga defensora y bueno ya tenemos linas llenas este vamos a empezar a a a pasárselas a la abogada para que los saque de dudas a todos ustedes y vamos a empezar con víctor desde de los washingtones como andamos mi querido víctor bien bien aquí andamos mire está bien vale a que te dedicas allá en washington en el campo picando manzanas es todo ahí mándame unas unas honeycris va a querer va a querer órale pues vale cuál cuál es tu pregunta para la abogada que ahí ando ahí anda que ahí anda que mi pregunta es que yo apliqué para la visa U y el año pasado en diciembre me mandaron a las huellas y de ahí para ya no he sabido nada no he recibido cartas ni nada y quería saber que pueda que esté pasando o que me recomienda la abogada se está tardando lleva un año de tardado lo de las huellas abogada ¿is da normal o is no normal o asumara es normal es normal victor aquí les recuerdo que inicialmente cuando aplican para la visa U lo primerito que van a recibir es el recibo y la cita de las huellas después de eso es esperar mucho tiempo ahorita no nos están dando el tiempo de procesamiento de la visa U pero yo sé basado en los casos que nos están aprobando y todo que están revisando los casos finales del 2016 entonces si apenas fuiste a las huellas el año pasado todavía te falta unos tres tres años y medio antes que lleguen a tu caso ahorita están procesando esos permisos de trabajo mientras que esperan pero tienen que ir con las primeras aplicaciones que entraron entonces todavía están procesando 2016 empezando 2017 un poquito más de paciencia ojalá ya llegue el permiso de trabajo está bien ahí está para lo de las huellas aquí tengo dos oiga vamos con Omar línea número de Encino California Omar vive en Encino es área es área rica ¿cómo estamos Omar? hola buenos días para todos ahí ¿cuál es tu pregunta para la abogada? ahí ando tengo una hermana ciudadana que me pidió en el 2001 qué es lo que tengo que hacer o qué tengo que proceder para seguir mi trámite ya no hice nada yo ok tu carnal te pidió hace cuántos años en el 2001 mi carnal es ciudadana me pidió en el 2001 me llegó un papel me llegó un papel donde dice que me aceptaron pero ya ahí lo dejé a ver ok no pues ya casi le toca a Davoloyer ya casi ya casi Omar ahorita estoy viendo el boletín de visas del de diciembre que acaba de mencionar están procesando ahorita agosto 1 del 99 eso es para los hermanos de ciudadanos de México y entonces si te sometió en el 2001 la buena noticia es que si se hizo antes de abril 30 del 2001 tú tienes la 245i vas a poder arreglar tu residencia y la entrevista aquí dentro de los Estados Unidos cuando te toque tu fecha pero todavía están en agosto 99 entonces todavía falta un poco de tiempo cuando ya llegues tu fecha entonces ya puedes someter tu aplicación de residencia ahora abogada él dice que como que él dejó el caso ahí o sea no ha investigado después de que le llegó esa carta hay manera de que él pueda buscar a ver qué pasó con ese proceso como un update claro claro si tienes el recibo el número de recibo puedes ir al sitio de inmigración y ahí dice check my case status y ahí puedes poner el número del caso ahí te va a decir si ya te aprobaron recuérdense si tu hermana se ha cambiado de residencia tiene que someter un cambio de dirección porque cuando ya venga si no has recibido la aprobación ya es tiempo eso te lo mandaron hace años entonces tienes que hacer un update y si no sabes podemos hacer una folla para pedir el expediente de tu hermana pero más que todo es reportar el cambio de tu hermana si se ha cambiado desde que sometió la aplicación con el servicio de inmigración todo eso les podemos ayudar con eso para guiarnos ok está bien no hijo ya dos tres añitos más guiárselo en papel asomaros no pero no no chisensaco roto eso hijo ya la tiene no la vas a fallar por favor vamos con Ana desde Oregon ¿cómo estamos Ana? Ana la hay número tres buenos días don Cheto muy bien gracias ¿cómo están todos? muy bien aquí según nosotros muy bien pero quién sabe oye Ana ¿cuál es tu pregunta para la abogada? sí yo tengo una petición por parte de un padre ciudadano en el año 2001 en enero me gustaría saber qué fecha de prioridad van y si hay algo que puede ir haciendo ahorita ok Ana tú eres soltera casada ¿qué eres? casada mayor de edad entonces esa es la categoría F3 o la tercera categoría ahorita están procesando si eres de México septiembre 8 del año 2000 otra vez si ya recibieron la aprobación es simplemente esperar y también empezar a pensar ok ¿quién va a ser mi patrocinador para el contrato de mantenimiento los ingresos ¿verdad? pero aparte de eso es esperar que su fecha de prioridad esté vigente ok pues eso es importante ya mero también porque septiembre del 2000 y si tiene el 2001 igual si se sometió antes de abril 30 del 2001 tienes esa protección de la 245 y todo el trámite se hace aquí sin tener que salir a una cita consular voy con Lisset línea de Los Ángeles línea 4 ¿cómo estamos Lisset? hola buenos días qué gusto saludarte te escucha la abogada tengo una pregunta hace como 10 años a mi esposo lo golpearon él nunca hizo un reporte porque no supo qué le pasó él nomás después ya estaba en el hospital tenía el hueso del ojo fracturado entonces él nunca hizo un reporte ¿todavía calificaría para la visa U? Lisset no tristemente qué horrible lo que le ha pasado a tu esposo pero no tristemente si no reportaron el crimen el problema es que la visa U requiere que un oficial firme una certificación para poder someterlo con el servicio de inmigración el paquete de la visa U entonces ¿quién va a firmar esa certificación si no se reportó? normalmente puede ser la policía el fiscal hay agencias así que si eso ocurrió en el trabajo a veces hay agencias laborales que están envueltos en una investigación y hasta incluso el departamento de niños lo que se llama Department of Children and Family Services ellos también pueden firmar pero en esta situación sin un reporte no van a calificar para la visa U tristemente muy importante reportar esos crímenes abogada muchas gracias por estar con nosotros a usted y a la Liga Defensora thank you very much por toda su información abogada gracias gracias Don Cheto siempre siempre un placer estar aquí con ustedes un placer es nuestro ¿cuál es el número de la Liga Defensora abogada? claro para esta consulta completamente gratis es el 800-333-3676 800-333-3676 y aprovecho que este viernes estamos haciendo otra rifa pero esta vez en YouTube síganos en YouTube arroba la Liga Defensora y ahí va a estar el anuncio de la rifa lo único que tienen que hacer es seguirnos y en los comentarios poner por qué van a dar gracias este día de acción de gracias eso es todo ok hay tapa que le echen un cable pues entonces sigan en las redes sociales para ganar esa feriecilla y si tiene usted alguna alguna pregunta y quiere consultarlo con personas que saben de inmigración tiene muchos años de experiencia la Liga Defensora consulta gratis al 1-800-333-3676 1-800-333-3676 1-800-333-3676 la Liga Defensora consulta gratis abogada que tenga un bonito día le mando un beso ¿dónde? ¿dónde? sutil en entre cachete y oreja ¿cómo que cachete y oreja? porque o sea a ver tráleselo bien para que le tráñe un no más como de banquete no 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 hay que banquetear ahorita ¿por qué no? ay no así que chiste es que es que luego la mujer ella va a decir ¿por qué? ¿por qué allí? ¿verdad? ¿me explico? y entonces no hay que ser tan atrevido hay que ir poco a poco poco a poco para dejar las sillas con una intriga el buen el buen conquistador sabe cómo usar la intriga ves intriga ay a mí no me intriguen no pues ahorita regresamos señores tengo un planteamiento filosófico al regresar no se vaya ahorita les platico y seguimos disfrutando de Don Cheto en veces claro en veces no yo no a que cuando tuve mi parálisis facial me quedé cucho cucho a ver señor pero yo lo conocí antes de la parálisis y ya estaba así pero cucho es de la mano cucho cucho de la boca fue chueco y yo fue la manita cuchita pues sí pues ya vamos a volver con lo mismo señores bienvenidos a este programa hoy vamos a tener un planteamiento filosófico vamos a plantar filosofía me fui mes y medio volví y sigues igual dile cómo se dice planteamiento 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 plantea no es planta no es planteamiento plantea 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 miento plantea ay ya ves a ver planteamiento planteamiento más o menos dígale plantea y miento plantea y miento plantea miento miento bienvenidos a este programa hoy vamos a tener un planteamiento filosófico hay maderas dígale hay maderas que no agarran el barniz señores hay maderas que no agarran el barniz ok estaba yo pensando verdad un planteamiento filosófico tan gustada una sección tan gustada en este programa existe el destino o nosotros lo creamos con nuestros actos muy bonita pregunta el destino eso de que a ver ahí te va una una normal de enamorados si el destino lo quiere nos vamos a encontrar existe el destino o es lo que tú yo creí yo pienso que tiene un poquito de todo tus acciones pueden que alteren también el destino don Chetón porque a lo mejor tú estás destinado a estar con una persona pero si le pones el cuerno o haces una mensada ya valió ahí tu destino en cuestión en cualquier cosa que lo quiera ver también uno lo puede alterar digo yo ok Chiro el destino existe el destino ya tú crees que ya estás predestinado a lo que te va a pasar te va a pasar aunque no lo sepas no o tú vas creando tus realidades tú vas creando tú vas creando tú vas creando no creo que haya algo de destino ay tú no sé va a ser pobre y siempre vas a trabajar en eso y eso va a ser tu destino no no tú vas creando tú vas creando ok a mí me parece que Dios Don Cheto el universo o lo que sea que nosotros creamos si nos pone a la gente los lugares y las situaciones para que nosotros decidamos y por eso nos dio el libre albedrío entonces eso significa que hay cosas que sí nos tenían que tocar en esta vida pero nosotros decidimos el destino que va a tomar nuestro camino nuestra vida o sea por ejemplo yo creo que para mí estaba destinado que yo lo conociera a usted ¿por qué? ¿cuánto tiempo me voy a quedar con usted y qué voy a aprender de usted al estar a un lado suyo? eso ya depende de mí eso ya es mi libre albedrío ¿tú qué vas a aprender de mí? que las semanas duran más de siete días con usted con usted nada más respiro y aprendo está bonita aunque no fuera cierto eso va a vara como quiera que sea Ferrari tú que estudiaste filosofía y letra al menos te peinas señor yo respiro y con usted no aprendo nada dile existe el destino do you think you are a predestination to everything ¿o qué güeyes? creo creo que estoy igual que Giselle creo que es un poquito de los dos sí sí ¿puedo dar un ejemplo? sí, claro por ejemplo yo estaba trabajando en Subway sí a mí me saltaron ¿te asaltaron? sí, en el Subway ¿no te saltaron? asaltaron al salt yeah, there eso estaba trabajando en Subway y me asaltaron la asaltaron sí yo de allí me quedé sin trabajo porque no me gustó como la dueña manejó la situación porque me echó la culpa a mí la hija de la por mes pero ¿cómo te llegaron? ¿con cuchillo? no, con pistola, señor ¿qué te dijeron? ¿quién me da mani o qué? sí, eran latinos eran latinos y yo me quedé así como que frisiada ¿y qué? porque yo en mi mente pensé ¿qué será verdad? ¿de verdad? yo te digo, la tío dame la feria y dame un sándwich ¿se pidieron sándwich, señor? ¿todavía? los hijos de la pidieron sándwich y entonces me robaron un tipo así y me das ¿cuánto vas a hacer? y ya de allí me salí ponme dos sopas de brócoli dos de tres tres unos sobrecitos de tapatío y unos chips y ya de allí me salí porque no me gustó la situación que la dueña ajá y de allí me fui a otro subway y de allí es cuando yo entré a la estación oh yo creo que me tuvo que pasar esto es lo del al salto al salto ajá, para yo llegar aquí porque yo sí quería estar en el medio artístico o a mí hice volado no, no sí está muy bien creo que es parte de los dos o me tuvo que pasar eso para yo decidir irme de allí ajá, sí, claro es que me estaba una cara como que no, me quedó perfectamente claro yo sí te entiendo yo sí te entiendo claro al medio ambiente me quedó más claro que mi cuello así de claro como mi cuello no, pues ya valió ya valió claro como mi cuello a mí sí me quedó claro ¿no? ah, ya bye si no me hubieras pasado ustedes creen que es half and half ¿verdad? para mí es la mitad de mitad que sí estamos destinados a la mejor a conocer personas pero también nuestro libro de albedrío como dices ahí este tiene mucho que ver ahora nosotros yo creo que el destino existe pero pero no mucho ¿verdad? ¿cómo? porque si existiera el destino no tendríamos responsabilidad o sea nos dejaríamos ir al pues es lo que Dios quiera y eso curiosamente el tema lo saco a colación a colación gracias tu colación a relucir a colación porque mucha gente dice pues que se haga lo que Dios quiera y en veces es como que espera ey ya como que Dios dice ey no pues yo sí quiero pero hazlo tú ¿verdad? hazlo tú no me lo dejes todo a mí si hay gente que vive así entonces entonces hay gente que vive así y yo el tema va porque conozco porque hubo una una situación en la que yo escuchaba a personas que decían a una persona que decía voy a dejarlo en manos de Dios pero se dejaban a se dejaban a ir con una tranquilidad aparte porque dejas tú porque cuando tú dejas en las manos de Dios las religiones para eso pues para quitarte un peso de encima y decir que se haga lo que Dios quiera o no pero por otro lado debemos de tener cuidado con dejar todo en las manos de Dios porque a veces uno ya no quiere hacer nada porque te pones tú así como que que pase lo que Dios quiera y a lo mejor Dios está acá acá y dice ¿y yo qué? ¿a mí qué güey? me explico a mí no me dejes a mí por eso les di el libre albedrío que tú decidas no me dejes a mí tus cosas de de tus decisiones ¿no? entonces si se aceptara que existe un destino fijado todo lo que hacemos no tendría sentido no porque hagamos lo que hagamos va a ocurrir lo que va a ocurrir lo que ya según uno se nos dice que va a ocurrir ¿verdad? ¿hasta qué punto debemos dejar todo en manos de Dios o del destino? o del destino yo no creo en eso pero ahí te va tú dices que no crees pero cuántas veces no estoy diciendo que lo digas te voy a poner ejemplo tú dices que no crees sino pero cuántas veces no has dicho lo que es para ti es para ti lo que es para ti es para ti también estás diciendo tú que que el destino no lo que es para ti este este va a llegar y lo que no como dice lo que es para ti te llega y lo que no no sé algo así dice un dicho no un dicho no que aunque te pongas y si no lo que es para ti ni aunque ni aunque te quites y lo que no es para ti ni aunque te pongas yo tengo otro güey que es yo tengo uno así parecido pero más triple x si quieren se los digo en instagram el dicho el dicho ok entonces tenemos que tener cuidado en pensar que que uno crea su propia realidad porque somos bien convencieros y uno le sigue apostando a las cosas del azar nos contradicimos mucho porque si es para ti es para ti si va a llegar va a llegar si Dios quiere me va a suceder voy a comprar un rascadito a ver si me sale la lotería y saco la lotería creemos que el destino no pero le seguimos apostando diariamente al a ese azar a ese destino esas cosas donde queda la responsabilidad como nosotros como hombres como ser pensantes that's true yo creo que yo no podría vivir de esa manera está chido decir lo que Dios quiera lo que es para mí pero yo pienso que a veces tú tienes el poder de muchas cosas en tu vida en tu carrera con tus hijos con tu familia con tu pareja pero mi querida Giselle aquí es donde entramos al otro meollo del asunto que es que es no nos gusta tener nuestra responsabilidad a nadie nos gusta es como el chiste ese que me encanta a mí que dice a quien se le ocurrió dejar mi vida en mis manos no a quien se le ocurrió dejar mi vida en mis manos quien no ve y como soy ok wey la brillante idea entonces no nos gusta tener la responsabilidad sobre eso y buscamos otras buscamos otras alternativas de que el éxito el triunfo de donde proviene el éxito nos enseña la historia no proviene de algo fortuito de algo que nos que sucedió el éxito que de verdad se aprecia es algo que es un trabajo que tiene paciencia y que es largo el camino hasta que se llega al éxito sea lo que sea el Canelo Álvarez ahora lo vemos el Canelo Álvarez que acaba de hacer una foto que andaba en París ok pero cuánto tiene el morro perreándole perreándole y vendiendo paletas y aguantando literalmente y madrazos sacrificándose ya eso no es suerte estaba destinado el a ser campeón mundial ahora no lo que si te digo es que si trabajó para ser campeón mundial dejó las manos del destino de Dios pues si tú crees que sea campeón mundial voy a ser no tuvo que trabajar si así dejas en la mano de Dios algo pero también le frega hay que uno tener esas cosas ponerle tu granito de arena ponerlo no cuál granito de arena trocadas huellas de arena trocadas de arena para que suceda todo esto me recuerda la historia esta de de que según esto en una era un hombre que era muy religioso pues y no se cayó a una presa a una presa así gigante a un lago una presa así grandota y entonces él decía no pues yo no me voy a hogar porque Dios me va a salvar a Dios me va a salvar pues y el hombre así no sabía nadar y la gente ay no se preocupen Dios me va a salvar y al que no me que la avientan un salvavidas una de esas una llantota y el vato no me avienten nada a mi Dios me va a salvar Dios me va a salvar y que van en una lancha por él y el vato no se quiere subir no no Dios me va a salvar Dios me va a salvar y los de la lancha no se quiere subir no es que Dios me va a salvar y que llega un helicóptero y que la avientan una reata y una escalera y él no no Dios me va a salvar vámonos pues yo go y llegó allá y viene Agüitao pues no me salvaste y le dije Dios como no también tú salvavidas entonces que onda es allí donde se nos ponen las cosas que quieran cual es tu meta en la vida lo que sea trabajas para eso no le dejes a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César Dios pone una alberca ahí en mi casa mira ahí te va probablemente tú haces el pozo y al rato que haga un diluvio no no un güey te va a llenar que vas a ver ahí está la agua no te preocupes entonces ahí está la cosa con la situación esta del destino si existe o no yo creo que no hay que creer del todo en el destino porque luego nos dejamos ir a una irresponsabilidad no nos hacemos responsables de nuestra vida de nuestros actos y de lo que tenemos que hacer para que las cosas sucedan si como dice el dicho a Dios rogando y con el más sudando te encomiendas a Dios y vámonos a quien tú creas y vámonos a seguir a seguir picando piedra para que sucedan las cosas no sé es lo que yo creo sobre estas cosas de destino estamos de regreso con Don Cheto al aire oigan les queremos hacer una invitación a todos los verdaderos fans de Don Cheto al aire ya sea pues obviamente del viejón del chino de Zaid de su servidora ¿por qué chino? pues porque vienen unas nuevas sorpresitas y bueno el chiste es que tú en tu trabajo a lo mejor eres el fan de Zaid bueno escribe a través de las redes sociales le puedes escribir a Don Cheto me puedes escribir a mí le puedes escribir a Giselle a propio Zaid y esos verdaderos fans del programa de Don Cheto vamos a ir a su trabajo por ejemplo si usted me dice hey yo soy panadero y soy súper mega fan de Giselle bueno te podríamos llevar a Giselle a tu trabajo y la pones a hacer pan ya me tocó ir a un restaurante ya hemos grabado ahí varias cosas porque se viene una sorpresa ya muy pronto para ustedes que después hablaremos al respecto pero es importante pues extenderles esa invitación cualquiera que sea fanático del chino Zaid Don Cheto pues de uno claro imagínese si usted trabaja en la construcción y dice soy fanático del Zaid llévensela a trabajar ahí está en el shit rock así que si usted es verdadero fanático de Don Cheto al Aire mándenos un mensaje a través de Instagram a través de Facebook el mío es el chino al aire en todas las redes sociales bravo Giselle si soy Zaid y obviamente Don Cheto al Aire y hasta la Ferrari mándele mensaje también pónganos ahí yo soy un verdadero fan y por qué y en qué trabaja y próximamente podríamos caer y su locación también su ciudad y estado donde vive ¿verdad? así de fácil así de fácil sea un verdadero fan y le cairemos a su jale los amamos ya me vi ¿qué? ahí con los jardineros ¿qué? ¡huey! 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 Don Cheto lo de ella no es chisme es información entérate de todo política nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lasper señores vamos con mi güera chula hasta la Ciudad de México noticias desde el Terry ¿cómo estamos mi querida Ingrid? Hola ¿qué tal mi querida vencita que gusto saludarme amigo y en directo desde el Terry con la información que el día de hoy hay pues hay de todo tenemos una truculenta y un anuncio también que nos dejó pues con muchas alertas pendientes Don Cheto qué gusto tenerte Ingrid de verdad ¿qué tenemos hoy en las noticias? gracias del gusto es mío bueno pues les comentaba de esta noticia truculenta porque una empleada doméstica de ochenta años doña María Catalina Costa que era originaria de la Huasteca Potosina y trabajaba pues como trabajadora del hogar por más de sesenta años con la misma familia prácticamente toda su vida había sido secuestrada por sus patrones esto en Naucalpan en el estado de México resulta que empezó a ser todo como muy raro porque los familiares de esta señora no se podían comunicar con ella les decían no pues ahorita no está no pues fíjate que salió no pues que está dormida dejaron de contestar el teléfono y obviamente dijeron no pues esto está muy raro una sobrina de esta señora pues expresó públicamente que estaba preocupada y resulta que con pretexto de la pandemia del COVID-19 no la dejaban salir de su casa esto por supuesto pues se puede equiparar a una a una parte de secuestro porque además la dejaron de pagar su sueldo desde hace tres meses es decir la tenían ahí pues le decían pero no puede salir por lo del COVID pero al mismo tiempo pues como estás aquí tampoco te vamos a pagar tu sueldo pero tú sigues ayudándonos no le pasaban el teléfono les decía no la dejaban salir de ninguna parte y bueno se dio esta denuncia y cuando llegaron al domicilio los elementos de seguridad se dieron cuenta que afortunadamente pues estaba bien de salud sin embargo bueno pues la familia dijo que no le iba a pagar ni liquidación ni aguinaldo ni vacación ni salarios de vengados nada y esto obviamente bueno pues se hizo mucho revuelo porque es importante decir que hay todavía muchos trabajos don Cheto acá en la Ciudad de México en México en general y en el país que tiene mucho tiempo sin embargo no tienen una legislación como tal que debería de dar si el patrón si está obligado a inscribirlo a seguridad social y demás pero generalmente no se hace entonces bueno pues es importante que esta nota que se hizo tan viral por tratarse de una viejecita de ochenta años pues nos ayude también pues a levantar por ahí las alertas y en otra orden de ideas rapidito el gobernador de Michoacán dice desarme de las autodefensas algo que pues también ha provocado muchas reacciones pues pueblos unidos de Michoacán como sabemos se han reunido se han juntado civiles con armas para defenderse de todo lo que está sucediendo en esta en este lugar de tierra caliente y bueno en una reda de prensa Ramírez Bedoya anunció que se va a llevar a cabo el desarme por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional obviamente uno dice bueno primero también que entonces desarmen a los del crimen organizado porque si no lo único que están haciendo es dejarlos más indefensos de lo que ya están frente a un armamento impresionante que tienen los otros pues los otros grupos delincuenciales y bueno dijo que todo aquello que esté violando flagrantemente la ley federal de armas de fuego y explosivos también serán llevados a la cárcel esto tomado de manera pues bastante alarmante por la ciudadanía vamos a ver qué pasa y cómo se lleva a cabo obviamente nadie quiere ver civiles con armas pero tampoco queremos pues ver todo lo que sucede cuando no se pueden defender así es que bueno hasta aquí la información mi querida Don Cheta el día de hoy desde el teatro oiga Ingrid le mandamos un abrazo grande hasta allá recuerde que la queremos mucho y que sigan a mi güera chula en Ingrid-Lasper en Instagram Ingrid-Lasper en Instagram Ingrid-Lasper en Instagram Ingrid-Lasper en Instagram para que la sigan allí Ingrid-Lasper en Instagram Continuamos con Ingrid-Lasper Ingrid-Lasper 818-520-1055-1-866-446-66-653 Ingrid-Lasper 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 todo lo que venga con sentimientos hay que sacarlos a serenar esta luna llena pero prohibido hacer algún ritual oye bebé pregunta también la luna llena lo pone a uno chip o de alguna manera te afecta tu energía sí definitivamente sí y esta luna llena ya empezaron los efectos la gente va a andar más chip y la gente va a andar más sentimental la gente va a estar recordando cosas del pasado ex o familiares que ya no están con nosotros y muy importante esta luna llena con el eclipse exces no bebé es muy buena para hacer todo lo que tiene que ver con evolución espiritual hacernos más espirituales practicar yoga o hacer cosas que nuestra espiritualidad la aumente pero de que va a andar mucha gente con dolor de cabeza y muy chip y eso se los puedo asegurar también a uno lo pone como el animal más ponzoñoso de Tlaxcala es que como que afecta tus emociones de alguna manera uno piensa que no pero en verdad afecta tu energía sí definitivamente si recordemos que la simple luna llena afecta y por qué sabemos que afecta bueno sabemos que por ejemplo aumenta la marea aumenta lo que viene siendo los partos para mujeres que ya están embarazadas que ya cumplieron sus nueve meses aumenta para que ya tengan el parto o sea la luna llena afecta definitivamente al ser humano haya la tierra y ahora que esté el eclipse olvídense viene doble ay que fuerte oye vámonos con Mariela línea número uno que está en Hattern que tiene una pregunta muy fuerte para José Isaías buenos días Marí sí buenos días buenos días hola hermosa cuál es tu pregunta para José Isaías mira siempre estoy tratando pero no he entrado pero ahorita que sí mira lo que pasa que el año pasado murió mi niño en un accidente de carro tenía apenas 19 años y este y no sé pero yo lo soñé que me dijo ma acá no trabajo acá estoy bien este era un niño tan pegado a mí pero súper pegado siempre andábamos juntos y y no sé cómo estará él allá pues verdad todos los días estoy hablando con él todos los días este lo recuerdo todos los días está en mi corazón le tengo tuve la prendida y este era el único muchacho que tenía yo verdad de hombre pero era muy muy pero muy pegado a mí y yo sentí como que fue muy buena madre porque todo le consentí todo lo que él quiso ay hermosa ahora cuál es tu pregunta precisamente para José Isaías piensas que lo mejor te está mandando un mensaje quiero saber cómo cómo está ya quiero saber si él no tiene una preocupación si él no si ella subió si él está bien que yo sé que está bien no sé pero yo tengo este corazón que está bien como madre pero quiero saber si él trae una preocupación allá a ver José Isaías tú qué ves para ahí que por favor me pueda dar el nombre de él se llamaba Brian y era abril 21 del 2001 ok qué fuerte sí bueno definitivamente te voy a decir este Manuel lo que dice aquí las cartas él no me lo dejas descansar él te está mandando mensajes diciéndote que él está bien que ya me lo dejes descansar no estamos diciendo que lo que lo olvides o que lo dejes o que lo dejes de de pensar en él definitivamente no aquí lo que dice es que te quiere decir y te manda el mensaje que él ya está en un lugar donde debe de estar que no hay preocupaciones que todo esté tranquilo que continúes tu vida y hay que dejarlo descansar porque a él todavía aunque tú dices sabes que le prendo su vela yo hablo con él y todo ese lazo todavía de amor y ese lazo de energía no está roto y definitivamente ya es tiempo que descanse dice que aproximadamente en seis semanas a partir de ahora es cuando él empieza a descansar y cómo vas a saber tú en estas seis semanas nuevamente vas a tener un sueño o vas a encontrar lo que viene siendo lo que le llamamos nosotros señales angelicales como una moneda tirada en la calle sin causa alguna una pluma o ver el 11-11 oye José pero cómo puede hacer ella para dejarlo descansar quieres decir tú que no le prenda vela todos los días o que no piense o haga una cotidianidad como si él siguiera ahí exactamente lo que debemos de hacer aquí o lo que debe de hacer aquí nuestra amiga es prender la veladora y decir que esa veladora es para su luz para su descanso y ya nada más no estársela prendiendo diariamente y la otra es el error que se comete muchas veces ahí es que las personas todavía hablan como que si estuviera en vida o sea hablan con ellos y hablan como que si estuviera y yo sé que estás aquí y yo sé que tú aquí mira aquí está esto aquí está el otro mira ahora hice de comer lo que a ti te gusta o sea lo tratan o la energía es como que él está en el plano de nosotros en la cuarta dimensión definitivamente tiene que dejar de pensar en que él se encuentra todavía cerca de con ella que lo vea yo sé donde quiera que estés yo sé que me vas a cuidar estate tranquilo yo estoy bien lléname de bendiciones y ahí se acabó y eso lo puede pensar y hacer diario pero no manifestar o decretar cosas como que si él estuviera en vida porque eso es lo que la energía no lo deja lo sigues jalando ¿no? ay pues qué fuerte porque especialmente que ella es su mamá no dejara ir a tu hijo pues no debe ser nada fácil y aparte que es algo tan reciente efectivamente vámonos con la número dos Erika tu tocaya amiga run 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 ella también es Ferrari buenos días Erika hola buenos días buenos días ¿cómo estás hermosa? ¿cuál es tu pregunta para José Isaías? sí tenía una preguntita le quería preguntar sobre mi hermano más grande y mi hermana mayor también este se la pasan tomando mucho casi todos los días si no encuentran pareja por eso amiga de mí no vas a andar hablando tampoco de mí ¿eh bebé? ya me lo estoy tomando bien personal oye pero a ver ¿qué es lo que te preocupa? ¿que se vayan a quedar para vestir santos? o ya quieres tú como hermana que ya pues sienten cabeza sí como hermana ajá que sienten cabeza ya ya que encuentran su pareja ya que una relación estable y que sean felices pues y que y que ya dejen de tomar tanto también ¿cuántos años tienen amiga? si no es indiscreción ah no claro que no este la más grande tiene 36 y mi hermano tiene 30 y 38 ah no pues ya están en edad para si no para sentar cabeza 36 y 38 pues y ya a ver José a ver José déjalos vivir hombre ya están rayando los 40 y todavía no sientan cabeza no manches así como tú comprender bueno tú ya los pasaste amigo a ver José es que es lo que necesitas de nuestra amiga para que puedas decirle a ver qué está pasando ahí con sus hermanos que nomás no entienden el nombre del hermano y de la hermana por favor que me los pueda facilitar sí claro mi hermana se llama Nancy y mi hermano se llama José ay Nancy José nomás regando el tepache sí bueno para lo que viene siendo bueno lo que nos marca aquí la energía de los dos es definitivamente no es que no encuentren pareja ellos no quieren encontrar pareja o sea ellos están pasando momentos en que están entre comillas disfrutando a mí la Nancy no me preocupa ella le veo cartas mejor que las del hermano el hermano debe de tener mucho cuidado porque en los próximos tres meses pudiera tener problemas de justicia o un DUI o algo relacionado con justicia y sale la carta de la prisión entonces o cosas legales no hay que encasillar a que cárceles nada más pero nos está saliendo lo que viene siendo cosas legales que pudiera llegar hasta la prisión y definitivamente aquí no hay brujería aquí no hay hechicería aquí lo que yo veo en esta situación que ellos disfrutan el tomar y van a parar hasta que ellos decidan parar pero vuelvo a repetir la hermana veo como que va a empezar a encarrilarse un poquito más después de un viaje ella va a realizar un viaje el próximo año y después del viaje empieza a cambiar a lo mejor el viaje la va a hacer reflexionar a lo mejor conoce el amor después del viaje amigo no me sale aquí el amor pero me sale que después del viaje cambia puede ser una posibilidad pero del hermano ese donde si salen cartas negativas tienen que ver porque no me gustan mucho esos de problemas legales o de prisión la carta número 19 nos habla bueno pues ahí está la respuesta para Erika vamos a continuar con más de Preguntale al Tarot al volver el número en cabina para que usted siga llamando y participe es el 818-520-1055 o el 1-866-446-665 regresamos con Preguntale al Tarot Don Cheto Señores estamos de regreso con José Isaías pregúntele al Tarot número en cabina 818-520-1055 las líneas siguen súper súper llenas que le parece si vamos con Juana en la número 4 Juan como estamos Juana Juana como estamos Juana bien buenos días que bueno buenos días Juana cual es tu pregunta para José Isaías este yo quería preguntarle a ver como iba a salir de una operación que me van a hacer en un techo ay ok vamos a ver que dicen las cartas pero nada mas le digo que José Isaías no es doctor de hecho si es doctor si es doctor gracias gracias si es doctor a ver él no va a ir no 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 tú sabes a lo que se refiere a negativo porque te encanta tú sabes la gente para que va a leerse el tarot o las cartas para que le digan que va a pasar en su vida incluida en operaciones como esta señor vaya con un doctor José Isaías adelante no le hagas casa aquí apagale el micrófono a chiquillos de marrano oír el carnicero bueno para nuestra amiga Juana dice que hay muchas indecisiones por parte de ella yo le puedo decir que todo va a salir bien aquí lo más importante don Cheto es que nuestra amiga Juana no me preocupa ni veo que se tiene que preocupar del de la de antes de la operación durante la operación donde se debe de preocupar es después de la operación a qué me refiero con esto que yo le veo aquí en las cartas que tiene que seguir todos los cuidados que le digan después de la cirugía don Cheto ¿por qué? porque veo que pudiera haber complicaciones porque a lo mejor se siente bien y va a hacer cosas que no debe de hacer o se le va a ser fácil romper como quien dice las indicaciones médicas porque ya se sintió bien ahí es donde ella debe de tener más cuidado don Cheto ¿por qué? porque la gente en este caso Juana se enfoca en cómo me voy en la cirugía cómo voy a salir de la cirugía todo va a estar bien en la cirugía pero lo que nos avisan las cartas es que tenga más cuidado después de la cirugía en las indicaciones post-cirugía don Cheto ahí es donde debe la recuperación la cirugía bien no más cuides y mucho Juana porque no sabía uno más telefónica chicas por favor vámonos con el Ignacio la número 3 bueno ahorita vamos a ver no 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 son llamadas señor están aquí esperando por tiempo ¿estás bien? ¿estás Ferrari? póngase la mascarilla bofona porque Ignacio la número 3 Nacho ¿cómo estamos Nacho? muy bien buenos días a todos buenos días Nacho ¿cuál es tu pregunta para José Isaías? mi pregunta es cómo me va en la vida entre mi familia y yo yo con mi familia ¿qué está pasando más o menos? Nacho platícanos no pues en la familia vamos bien pero me gustaría saber cuál es el futuro entre mi esposa y yo mi esposa es de otro país y yo soy mexicano ¿y ella es de dónde? colombiana ¿y andan mal ahorita o qué? no andamos bien pero sí ella está un poco nerviosa tiene mucho estrés no sé de qué pero no tiene mucho estrés el Ignacio había preguntado inicialmente de su trabajo que tenía envidia si ya me cambió la tortilla Nacho no manches si no hay problemas en la casa y todo está bien pues qué güey no pues a lo mejor sí pues sí que todo está bien señor esto es una pregunta como general ¿verdad Ignacio? sí ok ¿tú no eres el que le causas el estrés a la señora? no no verdad no ella está en la casa no trabaja está en el ocio está en el ocio pero también la casa genera estrés ponla a chambear solución ponla a chambear para que sienta la buena vamos a ver qué dicen las cartas de esta pregunta tan quién sabe cómo adelante José Isaías sí bueno lo que nos enmarca aquí la energía es como él bien lo dice del lado de ella aquí me llama mucho la atención porque no veo divorcios no veo que vayan a separarse no veo que vayan a crecer las peleas entre ellos pero lo que sí me llama mucho la atención que la energía de ella está muy baja y qué quiere decir cuando la energía está muy baja va a empezar con ansiedades va a empezar con depresiones y va a empezar con actitudes que quiere todavía llamar no quiero decir la tensión porque sabemos que la ansiedad y la tristeza y la depresión son enfermedades pero sí como que dirijan la atención más hacia con ella entonces yo lo que sugiero aquí es que no deje nada más decir es que tiene estrés es que pues no hace nada es que necesita distraerse aquí es una cosa seria que sí veo que pudiera caer en ansiedad y depresión ella entonces todavía están a tiempo de evitarse un dolor más de cabeza se enfocan en cómo vamos a estar cómo vamos a enfóquense mejor en ella en la situación mental que es lo que me brinca mucho las cartas y es donde me dicen las cartas que deben de poner un poco más de atención sí a ver cómo anda ella a la mejor anda caidona de aguja también viene la navidad y si no creas a mucha raza también las navidad estas fechas le afectan a usted le afecta no sabe ay donchito nomás piensa en el comidón que se va a dar usted alegre pero no la vida no nomás es comer hija ya sé ¿de cuándo caiga? andale pues ya sé le afecta los regalos que nos va a dar no hombre que les voy a dar la inversión que va a tener que hacer muchas gracias por estar con nosotros gracias por el segmento tan bonito que tenemos siempre con usted sus redes sociales querido José Isaías si don Cheto es un placer estar con ustedes mis redes sociales José Isaías esoterista instagram facebook tiktok y la página joseisaiasoficial.com un abrazo José Isaías regresamos hablé como el buki no sé por qué eso le iba a decir regresamos José Isaías con cariño los bukis pronto ok los famosos niños estudian y trabajan ahora en Estados Unidos les van a dar una feria así es más de 100 jóvenes en Luisiana van a recibir 3500 dólares por año les van a mandar una tarjetita una tarjeta como pues ahora sí que de débito y cada mes les van a depositar 350 dólares son para 125 residentes entre 16 y 24 años que van a recibir este dinero la única cosa es de que no están trabajando y tampoco estudiando se me hace una tontería y es que lo que quieren hacer es impulsar a que la gente abra cuentas de banco porque supuestamente en Luisiana uno de cada 20 personas no tiene una cuenta de banco entonces no hay una forma de que lleven una que lleven un ahorro que hagan transacciones entonces ahora lo ven como una forma de a darte un incentivo a que vayas al banco a que abras una cuenta y cómo te lo van a dar dándote dinero te lo van a gastar los morros en marihuana en todo 100% tú le das un vato allí que no hace nada 250 bolas te lo va a gastar en marihuana pero yo no creo que ahorita más jóvenes yo creo que a lo mejor como usted ya viejo digo sin ofender no o sea que no tengan una cuenta de banco porque usted va y usted ahorita va a los bancos y las personas que están haciendo fila son los viejitos los viejitos que van a cambiar su cheque van a sacar 20 dólares para el día pero el joven ya no va yo tengo años que no piso un banco pero yo tengo un tarjetal güey vale bueno todo es por la computadora ah ok 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 entendí entonces a mí se me hace tonto que quieras ayudar a jóvenes que no estudian y tampoco trabajan pues ten dinero para que tengan o a lo mejor lo que quieren es que tengan cuenta de banco y se los van a dar a través de un banco o no es que se los van a dar así un cheque pues supuestamente les van a mandar una tarjeta de un banco y eso te va a hacer que empieces a tener o aprendas cómo usar un banco o tener una cuenta bancaria ahora por algo quieren para que te vacunes claro si lo están haciendo para su propio beneficio al final del día no más por nada yo no sé pero se me hace una tontería que ahora les des dinero a alguien que no trabaja y que no estudia que no supone que debes castigarlos no darles premio ya la armamos Ferrari alguien que no trabaja en nuestro otro lado a lo mejor el incentivo viene allí de que como todo irá te lo voy a poner de diferente manera tú aquí está Giselle y la Ferrari también ellas iban a la escuela muy a gusto se graduaron de la high school ¿verdad? todo muy bien entonces dijeron voy a ir al colegio y todo pero antes de ir al colegio voy a trabajar un rato entonces no van al colegio porque según ellas van a tomar un año de trabajar de break de estudiar para trabajar entonces empiezan 6 años sabáticos a años sabáticos that's what I did entonces empiezan a ganar dinero y pura fregada vuelven sabes tú el porcentaje de morros yo no tengo exactamente cifras pero voy a hablar a los hechos un morro que se gradúa y dice antes de ir al colegio voy a trabajar un año ya no regresa al colegio en un gran porcentaje yo te apuesto a que más del 70% sí de 7 morros que salen de la high school y dicen este año voy a trabajar para juntar una feria y para el otro año voy al colegio el 70% no regresa al colegio porque empieza te empieza a gustar la feria la independencia señor el hecho de poder irse de su casa y no depender de los papás y a lo mejor aquí basándose en eso porque el gobierno no hace nada a la brava ya ellos ya ya tienen todo un proyecto detrás ellos dicen estos matos les va a gustar tener feria y van a decir ah pues entonces está bien tener feria esto es para cómo puedo volver a obtener lo que obtuve con esa feria lo que obtuve con esa feria pues necesito feria y cómo voy a obtener feria pues trabajando entonces a lo mejor allí es donde incentivas a los morros a que más a huevo que de ganas empiecen a trabajar puede ser you know what I mean ira 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 la mente o sea la mente pero ya me veo yo cuando me lleguen los 350 no ya te vi a Tichino yendo a la full lucky y dos paris ya te vi estamos al aire con Don Cheto Don Chetito yuju yuju ya nos vamos ya señor ya nos tenemos que ir y usted se me tiene que ir a Tengo Talento Mucho Talento oiga tengo calentura ay no más sí señor no de verdad si cree que tenga coronavirus no no creo acuérdese porque a su edad a su edad ve a Carmelita saliendo mire Don Cheto neta no sé si esté bromeando pero me está dando miedo no todo bien hijo a ver ya nos vamos nomás le digo que te puso serio sí ya sé neta que trae el sombrero puesto ya nos vamos mañana nos escuchamos mis queridos hay tres faja sí señor vengo andan malo de la pastura ay puro besito no te arquíes tanto lo que pasa es que Don Cheto estuve tanto tiempo caminando y corriendo con lo de los premios usted vio de qué tamaño estaba ese tamaño arqueado usted estaba ahí entonces como yo sí estaba trabajándolo como otro yo también me acabé bien madriado también arqueado no yo nomás de la asiática ya nos vamos chine vámonos señor que tengan un excelente resto de rico martes rico martes ya nos vemos Gisela platícanos de tu página aunque me están preguntando yo no sé mi página básicamente va a tener contenido que no pongo en instagram fotos mira mis ojo o sea pues coquetón coquetas cute they're very cute they're very cute ah entonces no ay hay one de nasty hoy les vamos a ver el puente estoy jugando estoy jugándome hello dirty birdie no I'm not not at all especially in the way you no ok bueno entonces como se llama tu página gisela bravo.com no cheto ok se tienen que meter suscribirse yo me escribí yo me escribí sí yo me escribí ah claro ¿a poco sí? pero no das un previosito allí de algo allí en donde a mí no pues o sea para la raza pues que diga ok le voy a poner algo en instagram para que más o menos se den quemón ok está bien está bien ok no quiero que vas a andar enseñando si no perdón pero ay don't get rude no hombre no entonces gisela bravo.com sí señor y la de la ferrari sigue siendo la misma también bien greñuda.com no estoy jugando vale hasta luego señor oiga antes de irnos le puedo mandar un mensaje un saludo a mi compa de carnicería a los compadres a quien a Rigo a Rigo mandó si se manda le salió oye tiene nuevas salida en Downy me sigue acercando conmigo dile que un día de estos le caigo fue el viernes a la inauguración está bonita oye tengo una queja les platico una historia del chino ahí le va ahí va no ahí la neta la neta sí se la da resulta que el día sábado viernes el sábado me manda un mensaje el chino y me dice hey voy a la carnicería no quieres que le traiga algo le dije sí tráeme algo unas tres libritas de vasajo ándale pues y ya mi amigo le manda un saludo me manda un mensaje le mandé algo con el chino eran aproximadamente las cuatro de la tarde sí saben a qué horas güey y se me dejó la carne en mi puerta de mi casa ¿cuándo? a las diez de la noche uy esa carne está más paseada que chiquito en carriola a las diez de la noche me la dejó lo que pasa es que el chino si le dice que va a llegar a las tres va a llegar a las once y tocó la puerta pero no estaba yo no si estaba yo lo vi ahí por el les voy a explicar tocó la puerta y por el cerrojo se veía y ahí vi un viejillo hasta con sombrero atufado en la sala nomás volteó a la puerta y se volvió a atufar no abrió tuve que dejar ahí la carne porque no abrió es que imagínate si abro lo voy a maltratar era que sí y dije por su bien no me voy a parar no lo voy a invitar porque me dejó la carne a las diez de la noche y no ya engosanada la huella ay se me hace unas seis horas de la cajuela vale no no estaba en la cajuela es que me quedé al par y hubo mariachas ah güey está bien pues está bien bueno ahí nos vemos vale mañana mañana nos vemos ahí lo quiero muchísimo señor hoy no se pierda tengo talento la semifinal por favor ocho siete centro por estrella tv no menos calientito yo como a ver muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue con cheto al aire la semifinal por no me gusta la semifinal por la semifinal por la semifinal por la semifinal por